Guillermo Churuchume, bienvenido a Huambra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los amigos que están en sintonía de Huambra. Decirles que un sincero saludo desde la tierra de Dolores Quejuango, de Transito Maguane, dos mujeres lideresas luchadoras por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, por la justicia, por la dignidad de nuestros pueblos. Y en segundo lugar, quisiera también agradecer a toda la militancia, a los simpatizantes, a la adherencia del movimiento Pachacuti, a las coordinaciones provinciales del movimiento Pachacuti a nivel de las 24 provincias y también a nivel internacional. Agradecer por creer, por confiar en la renovación del Pachacuti, en la unidad del movimiento Pachacuti, en el fortalecimiento del Pachacuti, el sábado 29 de abril, a pesar de que hubo unas pequeñas dificultades, pero que nada afectó al desarrollo pleno de las votaciones, que no afectó tampoco a las siete mesas electorales, donde estuvieron presentes los veedores, tanto de las tres listas, presentes los veedores del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Electoral de Pachacuti, liderado por Marcelo Tibanas. Así es que, en otras horas de la tarde, hicieron el conteo necesario con todos los veedores, con la participación de los medios, con la militancia. He sido designado como el nuevo coordinador del movimiento Pachacuti, y esto nos da mucha alegría, mucha fe, para seguir trabajando por nuestra militancia, por el campo, por la ciudad, por los jóvenes, por aquellos que no hemos tenido que tener en nuestra trinquera, desde nuestros espacios territoriales. Estimado Guillermo, bueno, buenos días, le saluda Ana Acosta, me voy a poner para casito para poder que me escuche. Nosotras queríamos justo, bueno, usted ya fue electo por la mayoría de los votos de Pachacuti, y hay muchas dudas, digamos, de cuál va a ser su mirada para construir el partido. Y una de las cosas que las personas nos decían que le consultemos es justamente cómo los asambleístas de Pachacuti van a mantener la mirada histórica del movimiento. Digamos que hace un rato decíamos, es una mirada de un partido que nace en las izquierdas y en los movimientos sociales, en articulación con movimientos sociales y populares, pero que en los últimos años se ha ido más bien derechizando, ¿no?, en la práctica de sus asambleístas, ¿no?, y cada vez siendo más a la derecha y a los grupos conservadores. Entonces, ¿cuál es su mirada sobre esto? Bueno, primero quisiera decir que no le pongamos más leña al fuego. Como yo dije hace un ratito a Yanebe y Nostrosa, a veces los periodistas, los comunicadores intentan desinformar, distorsionar, que una o dos personas que estén derechizando no significa que están endosando el movimiento Pachacuti. Nosotros hemos nacido en nuestros orígenes de la conformación del movimiento Pachacuti a la luz de las luchas sociales, a la luz de los movimientos sociales, de las organizaciones indígenas, y en ese camino seguimos. En esa mirada histórica de Dolores Caguango, de Trostomagüania, de la lucha por la educación, por la salud, en estos momentos mismos, mire cómo el modelo neoliberal está afectando, afectando con el incremento de más delincuencia, más inseguridad, más desempleo. Y nosotros somos un movimiento de izquierda comunitario, un movimiento que nos identificamos con la costa, con la sierra, con la Amazonía, con los campesinos, con los monturios, con los afrodescendientes, con los jóvenes. Esos somos nosotros, que dos o tres personas hayan intentado, dos o tres personas que estén desviando ya, habrá espacios. Y no se olvide que los asambleístas, los alcaldes, los prefectos son de elección popular, y ellos se deben al pueblo, y por lo tanto tienen que sintonizar con las demandas ciudadanas, con las demandas de los pueblos. Así es que nosotros estamos aquí para generar procesos de unidad, para renovar el movimiento Pachacuti, y continuar en esta línea histórica de lucha por los derechos humanos, por el cuidado de la madre naturaleza. Estimado Guillermo, y en esa lucha y en ese camino, digamos, de luchar por los derechos humanos y con todos los sectores, hay un sector, digamos, que ha estado bastante, no tan observado, no tan observado, no tan involucrado en las acciones que ha tenido Pachacuti, por las decisiones que han tomado en la asamblea, que son los derechos de las mujeres. Y aquí me pidieron hacerle esta pregunta porque yo hice una consulta a la audiencia para que nos puedan decir qué querían preguntarle a Guillermo Churuchumbi, y me piden que les pregunte a las mujeres justamente qué es lo que va a hacer Pachacuti con las cifras de violencia para las mujeres y las niñas indígenas, con sus asambleístas, con la gente, digamos, del partido. ¿Cómo se están pensando también esto dentro de las demandas de los sectores sociales? ¿Concretamente qué va a pasar, por ejemplo, con legisladores? Nosotros tenemos juntas parroquiales, tenemos alcaldías, tenemos prefecturas, y además tengo mi experiencia de haber trabajado cerca de nueve años y invitar también para que juntos podamos un modelo neoliberal violento, no solamente con las mujeres, con los niños, con los jóvenes, con la madre natura. Sí, estimado Guillermo, también queremos saber, por ejemplo, cuál va a ser la decisión del nuevo bloque, del nuevo coordinador, frente a casos específicos de violencia de género, como lo sucedido con el asambleísta Peter Calo y Rafael Lucero. ¿Va a haber alguna decisión alrededor de la actuación de estos asambleístas? Bueno, primero, eso es importante someter a los procesos de comité de ética y disciplina de su comportamiento de su actuar. Segundo, es importante llevar a las asambleas territoriales para que realicen sus sanciones correspondientes, porque este tipo de actitudes no podemos, no en este caso, igual hay el resto de casos, así es que eso es imperdonable, pero también vemos cómo la derecha ha empezado a hacer un ataque político racista tan feo y a veces nuestros compañeros también han caído en este tipo de accionar, que nada bien hace ni para la sociedad ecuatoriana y mucho menos para nuestras compañeras, hermanas, mujeres, para nuestras abuelas. Ya, finalmente, ya el 14 de mayo se tiene previsto el recambio de las comisiones legislativas y también de las autoridades de la asamblea. Y ahí justamente preguntarle cuál va a ser la posición del bloque, cómo van a actuar, cuáles son las líneas, cuándo más, también sabiendo que la legisladora Sofía Sánchez se está también postulando para la presidencia de la asamblea. ¿Cuáles son las líneas de la asamblea? Algunos conozco o algunos ni les conozco, pero a la mayoría les conocemos su actuar, su trabajo y bueno, pues ya evaluaremos quiénes deben aspirar a los espacios, si es que es necesario, si es que corresponde, si es que es necesario, sino internamente al interior del movimiento Pachacuti, igualmente esperemos ya superar los conflictos internos, pues sí, más pases internos y inmediatamente trabajaremos de forma colectiva, consensuada, dialogada, con la finalidad de superar las dificultades internas. Estimado Guillermo Churuchumi, muchísimas gracias por esta entrevista para Huambra, nos estaremos comunicando en una próxima ocasión, muchas gracias. No, muchísimas gracias a todos los amigos que están en sintonía de Huambra Radio, Huambra TV y a todos los que están en redes sociales, un abrazo grande para todos desde esta linda tierra de Dolores Caguango, venir a mi tierra me inspira, alegría, fuerza, energía, vitalidad y no a traicionar al pueblo, estar siempre del lado del pueblo defendiendo los derechos humanos, defendiendo los derechos de las mujeres y por supuesto también defendiendo, cuidando el agua y los páramos. Así es que nuevamente muchísimas gracias a todos y todas, un abrazo grande, un feliz día, este día tiene que ser alentador, alegre y muy esperanzado. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, ahí estuvimos entonces con Guillermo Churuchumi, nuevo coordinador de la bancada de Pachacuti, y claro, vamos a estar pendientes de la actuación de este bloque, dado que, como decimos, se viene el juicio político, evidentemente se viene la votación, y claro, la actuación de los asambleístas, lamentablemente para, digamos, en algunos casos, se ve esta actuación tanto en los votos, cuanto en las posiciones políticas y en las leyes, además, que ellos apoyan o no con su voto favorable o negativo.